Michelle, tengo una idea para que tengas más seguidores en Instagram ¿Por qué no te haces el Kiki Challenge? Así ganarías muchos likes y podríamos hacer hasta billetes Ay sí, claro amor, hagámoslo Ah, pero una cosa Si nos mira algún hermano en Facebook o el pastor, no sé, digo yo Ay, cualquier cosa les decimos que es una danza de la iglesia, no te preocupes, vamos Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me Cause I want you and I need you ¿Cómo que Kiki? Ay, mamá No, 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 no